Música Hoy yo voy a beber, a bailarle aprender Hoy yo voy a beber, a bailarle aprender Hoy yo voy a beber, a bailarle aprender Hoy yo voy a beber, a bailar y... PRÉNDELO, 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 PRÉNDELO PRÉNDELO, 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 PRÉNDELO Primero se enrola, después se prende, menea la cola que a mí me enciende La gente critica pero no entiende que lo que yo quiero es quemarla verde Agusta el humo pa' que te rebate, me dio una patada y no fue de karate Ahora mi neurona está en combate, pero no me quito hasta que lo mate Hoy yo voy a beber, a bailar y aprender Hoy yo voy a beber, a bailar y aprender Hoy yo voy a beber, a bailar y aprender Hoy yo voy a beber, a bailar y... PRÉNDELO, 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 PRÉNDELO PRÉNDELO, 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 PRÉNDELO PRÉNDELO, MUÉVELO, ESE CUERPO, SACÚDELO Yo quiero verte haciendo de todo, dale para abajo y súbelo. Préndelo, muévelo, ese cuerpo sacúdelo. Yo quiero verte haciendo de todo, dale para abajo y súbelo. Hoy yo voy a beber, a bailarle, a aprender. Hoy yo voy a beber, a bailarle, a aprender. Hoy yo voy a beber, a bailarle, a aprender. Hoy yo voy a beber, a bailar y... Préndelo, préndelo, préndelo. Ay, shake that. On the beat. DM Music. KC. Préndelo, my baby. Préndelo, préndelo. Préndelo, préndelo. Préndelo, préndelo. El verdadero. Préndelo. Crearte grave. Préndelo, préndelo. 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 Préndelo, préndelo.